Nos encontramos en las instalaciones de la Casa de la Cultura Nueva. El recorrido se hace con el alcalde y con los integrantes del Consejo de Cultura Municipal. Estuvimos haciendo una inspección visual a las áreas de este establecimiento. Vemos que la obra está en un 74% de avance en su ejecución. Este espacio se está logrando de la mejor forma y que va a ser un centro cultural para nuestro municipio y para la región. Vemos que los espacios son amplios, son todo lo que pronto se necesita por el momento como para cultura. Gracias por ver el video.